La Inversión Minera La Inversión Minera que se ha seguido Ahí estás hablando con tu conflicto de interés Bueno, tienes vínculos familiares con empresas mineras respeto diciendo que por mi culpa hay que pararlas todo suyo se ha recibido de sobra no sabes que es el llanto no sabes que es el llanto